En junio se viene un dineral para estos signos. Comenzamos el sexto mes del año. Sin darnos cuenta, tan rápido ya estamos en la mitad del año. En esta fecha muchos signos están influenciados por Plutón, que representa la transformación. Tienes que eliminar los miedos para de esa manera lograr cumplir todas tus metas trazadas para este año 2023. En definitiva, todo lo que tenemos oculto en nuestro interior tenemos que dejar salir. Así que este movimiento planetario hará aflorar aquello que guardamos en lo más profundo de nosotros. Así que junio será un periodo de transformaciones. Usa el movimiento de los astros para poner en marcha tus proyectos y sacar a flote tu mejor versión. Si quieres saber si tu signo estará entre los que lograrán recibir más dinero, quédate a ver este video. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones. Así serás uno de los primeros en ver los nuevos videos que tenemos para ti. El primer signo afortunado en recibir más dinero será Aries. Es hora que el universo mire por ti. ¿Con Plutón retrogrado es posible que cierres alguna puerta o que superes algunos miedos del pasado? De una vez por todas. Ahora toca dejar ir esa parte de tu vida y mirar únicamente hacia adelante. Puede ser que cambien algunas relaciones que mantienen tu círculo, bien porque te alejes de las personas que te has dado cuenta que no aportan nada, o por lo contrario porque estreches lazos con aquellas que suman en tu vida. Sea como sea, junio, vas a necesitar sentir el calor de los tuyos, por muy independiente que seas. Puedes estar muy orgullosa porque estás trabajando duro y tu equipo lo valora al máximo. Siempre eres la persona que tira el carro y eres capaz de resolver casi cualquier imprevisto. No se quedarían sin ti y tú tampoco. Es por esta habilidad que el universo te va a premiar en el nuevo mes. Géminis Podrás ahondar en tu interior e investigar en las áreas olvidadas y ocultas de tu pasado. Tendrás la oportunidad de dar fin a esas relaciones que considerabas tóxicas y defenderás tu posición ante el mundo. Sentirás gran vitalidad y energía. Conquistarás cualquier batalla que te propongas. A partir de la quincena de junio, sean situaciones inusuales para incrementar tus ganancias. Las oportunidades que lleguen serán como un imán para atraer recursos económicos. Consejos del mes Procura reservarte y no te expongas a malentendidos ni discusiones. Aprende a reconocer y deja ir emociones poco placenteras. Cáncer Tu intuición estará muy despierta las próximas semanas. Así que aprovechala y escucha tu mensaje. Pues indicará lo que debes hacer para cosechar nuevos logros. Por otro lado, si no hayas la solución a un problema, deberás ir más allá de lo evidente. Investiga y habla con personas claves hasta descifrarlo. El espíritu de iniciativa y voluntad están en el punto de mira reforzados. Por verdaderas cualidades de liderazgo. Con tu entusiasmo y perseverancia, logras alejar cualquier depresión. De esta manera, céntrate en tus objetivos con inevitables éxitos. Que te permitirán estar en una estabilidad financiera. Ojo, pero no exageres en tus gastos. Leo Los primeros días del mes te favorecen para darle un impulso a tus planes. Proyectos personales. Puedes encontrar puertas abiertas que no has visto. Aprovecha bien las oportunidades que lleguen esta semana. Algunas aparecerán gracias a la intuición y tu capacidad de ver que los otros aún no perciben. Como lo anuncia el horóscopo de junio, el eclipse lunar da inicio a un periodo de mudanzas para ti. En el evento astrológico que marca un cambio drástico y emocional en tu dinámica familiar, en tu proyecto de hogar y en los planes que tienes para tu casa a largo plazo. El mes entero te ayudará a prepararte y detectar con qué cambios deberás fluir durante junio. Eso te ayudará a mejorar tus ingresos económicos. Libra Queridísimos amigos de Libra, comienzan una etapa de introspección y reflexión. Es posible que te encuentres en una fase de tu vida que sientas que necesitas tiempo para ti misma y para pensar sobre tus objetivos y metas. Te lo advierto, en junio debes tratar de mantener una comunicación abierta y honesta en tu círculo y prestar atención a tu salud, tanto física como mental. En el tema económico, el mes de junio tiene los astros a tu favor. Es hora de que aproveches a hacer cualquier negocio que tenías en tus planes, porque tienes todas las de ganar e incrementar tu dinero. En la salud es fundamental que te cuides bien y prestes atención a las señales que te envía tu cuerpo. Tienes que tratar de descansar porque el estrés te tiene literalmente exhausta. Planteate la posibilidad de practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga. Sagitario Toma conciencia de lo que venís logrando. Puede que todo lo que hayas hecho hasta ahora sea evaluado como positivo. El contacto con personas de poder te brindará la posibilidad de asociarte. Brillas y te destacas en todo lo que haces. Ninguna de tus acciones pasará inadvertida. Llega la hora de encarar los proyectos que tenés en el tintero. Tómate un tiempo para evaluar tus prioridades y establecer límites claros entre tu trabajo y tu vida. Habla con tus compañeros. Quizás pueda venirte bien para empezar a marcar tus necesidades y te puedan aconsejar para que des un siguiente paso en tu trabajo o negocio. Acuario Este mes puedes traer muchos cambios y desafíos. Eres una persona súper creativa. Así que aprovecha este don y no dudes en proponer tus nuevas ideas. Tu inconformismo puede ser una gran ventaja para encontrar soluciones a casi cualquier problema. Eso te ayudará en el tema económico. Puedes lograr incrementar tus ingresos. Puede que llegue un cansancio emocional para ti. Especial si llevas muchos meses sosteniendo un plan, estilo de vida o proyecto. Estos días te van a ayudar a descubrir contra lo que no puedes seguir luchando para que te prepares a soltar lo que sea necesario. Ten cuidado con enfadarte en este nuevo mes de junio porque esto puede llegar a repercutir demasiado en tu salud. ¿Cómo prevenirlo? Evita tomarte las cosas de manera personal. Pues si alguien llega a insultarte, la indiferencia será tu herramienta más poderosa. No permitas que otras personas roben tu paz. El astro sol influenciará todos los negocios que hagas. De esa manera, ya sea en tu trabajo o alguna venta que hagas, te irá bien. Podrás tener un dinerito extra para darte un deseo que tenías guardado. Si tu signo no salió entre los afortunados, no te preocupes. Todos tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino con las acciones que realizamos. Siempre ten mente positiva. De esa manera, puedes atraer todo lo positivo a tu vida. Si quieres recibir más horóscopos, déjame en los comentarios de qué signo eres. Gracias por compartir este video. Así llegará a las personas que lo necesitan. Les mando un cordial saludo. Y les deseo éxito y prosperidad en el nuevo mes de junio.